Música Estamos celebrando un gran acontecimiento medioambiental, el más importante de las últimas décadas. Ha nacido un pichón de guacamayo de Lear en Brasil, hijo de los que reintrodujimos en la naturaleza, nacidos aquí, en Tenerife, en Loro Parque Fundación. Música En el año 2006, Loro Parque Fundación recibió dos parejas de guacamayo de Lear, encomendadas por el gobierno de Brasil. Eran dos parejas procedentes del tráfico ilegal, que habían sido incautadas y depositadas en un centro del país. La Fundación aceptó el reto de recibir estas parejas para intentar su reproducción, a pesar de saber que su cría no era fácil, al ser una especie adaptada a lugares extremos en su país de origen. Por este motivo, en una expedición al lugar donde habita la especie, nuestro conservador en esas fechas, Matías Reinschmidt, tomó fotos específicas de la zona rocosa de la Caatinga, donde hacen sus nidos, y así pudimos representar ese entorno exacto en las instalaciones de la Fundación. Todo el equipo de conservación hizo un intenso trabajo de estudio de la dieta, del enriquecimiento ambiental, para buscar los frutos de las palmeras más similares a los que consume la especie en su medio natural, ofreciéndole a los recién llegados, que inmediatamente se adaptaron a un entorno confortable donde no faltó ningún detalle. A los seis meses de haber llegado, tuvo lugar la puesta del primer huevo, y los primeros nacimientos no se hicieron esperar. Para el desarrollo de los pichones en un primer momento, se utilizaron parejas de guacamayos de otras especies, probados ya como padres eficaces. Posteriormente, los siguientes nacimientos fueron criados a mano, para también así aumentar las posibilidades y desarrollar nuevos protocolos de manejo avanzado para esta especie. Y finalmente, los mismos padres se pudieron encargar de la cría de sus propios descendientes. Se completaba así la fase de manejo ex situ, bajo cuidado humano, que permitiría exportar estos conocimientos al resto de centros zoológicos participantes en el programa. En 2016, se unió a nuestro equipo de conservación de aves la prestigiosa bióloga brasileña Marcia Vaincetel. Ella es, actualmente, la consultora de manejo del programa integrado del guacamayo de Lear a nivel internacional. Y junto con el equipo de Loro Parque Fundación, están haciendo una labor impresionante en favor de esta y el resto de especies amenazadas que viven en Loro Parque Fundación. Tenemos el gran placer de participar del programa integrado de Arara Azul de Lear, coordinado por el ICMBio en Brasil, junto con más de 10 instituciones internacionales y también con la equipo en situ, todos juntos trabajando por la conservación de una especie. Hasta el día de hoy, han nacido 40 ejemplares de guacamayo de Lear en Loro Parque Fundación, de los cuales 19 han sido enviados a Brasil para continuar con su proyecto, tanto bajo cuidado humano como en la naturaleza. Tras un periodo de entrenamiento y selección de los ejemplares más adecuados, tanto genéticamente como por sus características de comportamiento, se pudieron enviar seis ejemplares para su reintroducción en el medio silvestre. Y en el año 2019, estos guacamayos, nacidos en Tenerife, fueron preparados en un gran aviario inmerso en su hábitat natural para enfrentarse a las duras condiciones de la caatinga brasileña, donde no hay ríos ni lagos, donde las lluvias son escasas, y donde cada guacamayo debe ser capaz de beber una pequeña cantidad de agua de la dura semilla del licurí, propio de su hábitat natural. La pareja reproductora de Loro Parque Fundación ha encontrado por sí misma un acantilado donde se daba la reproducción de la especie históricamente. Un macho con siete años y una hembra con diez años de vida, están siendo los protagonistas indiscutibles de esta gran historia de conservación. Allí han criado a un saludable ejemplar, al que están dando de comer todavía hasta que logre su independencia, vigilados atentamente por los biólogos de campo del proyecto. Contemplar estas imágenes es más que un privilegio, se trata de un hito histórico sensacional que es el inicio de un éxito de conservación sin precedentes, ya que una pareja de estos guacamayos necesita incluso una década para poder comenzar una reproducción viable. El hecho de que se esté logrando de forma eficaz la reproducción in situ en su medio natural y ex situ bajo cuidado humano explica claramente la importancia del conocimiento y la labor de las entidades zoológicas acreditadas, imprescindibles para recuperar las especies amenazadas en su medio ambiente. La conservación se hace más fuerte cuando se unen todos estos resultados, y la gran vencedora es la especie, nuestra Arara Azul de Ilear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!